Está en marcha la construcción del nuevo Hospital del Seguro Social, que recibirá una población de 257 mil derechohabientes en el predio La Chacona de Tuxtla Gutiérrez. Son 144 camas, además de mucha capacidad resolutiva, 12 unidades de cuidados intensivos, 7 quirófanos, salas de expulsión, unidad de hemodiálisis, unidad de hemodinamia para intervencionismo cardíaco que no tenemos en Tuxtla para atender emergencias, infartos, clínica de mama, el Oncocream para que podamos tener aquí atención directa a niñas y niños que tienen cáncer y que no tengamos que trasladarlos a otro lugar. Son cerca de 35 diferentes especialidades, estudios de diagnóstico, tomógrafos, rayos X, resonancia magnética. El nuevo centro médico atenderá a los referidos de 12 unidades de medicina familiar, dos hospitales generales de zona y ocho hospitales del programa IMSS Bienestar. Muchas veces se dice que el IMSS no puede crecer porque no hay suficientes derechohabientes, pero en Tuxtla sí los hay. Y entonces muchas veces se construye solamente cuando ya existe la derechohabiencia. En este caso también se construye porque estoy convencido que va a crecer el número de derechohabientes, es decir, de trabajadoras y trabajadores formales vinculados a todos los proyectos de desarrollo que también hay alrededor de Chiapas y en particular de Tuxtla. Este fin de semana el director general del IMSS, OE Robledo, supervisó el avance de la obra cuya inversión será del orden de los 3 mil 478 millones de pesos totales en materia de obra civil y equipamiento. El hospital con las 144 camas va a tener una plantilla de 1 mil 200 trabajadores, entre médicas, médicos especialistas, médicos generales, enfermería, personal de administrativo, higiene de limpieza, camillero, conductores de ambulancia, pero son 1 mil 200 personas. Nosotros tenemos que empezar a hacer un trabajo de reclutamiento prácticamente desde hoy. Con la construcción del nuevo hospital se logrará un avance en el porcentaje de camas para la población de Tuxtla Gutiérrez, pues actualmente tiene un nivel de 0.42 camas para toda su derechohabiencia. Cumple con una función clave. Miren, en el caso de Chiapas y en particular de Tuxtla, tenemos un déficit de número de camas. La norma internacional es una cama por cada mil derechohabientes. En el caso de Chiapas tenemos 0.42 camas por cada mil derechohabientes. Con esto vamos a incrementar ese número de camas. Zoe Robledo puntualizó que la de Chiapas es una de las capitales que tiene más trabajo formal. Aseguró que el 75% de los tuxtlecos son derechohabientes del IMSS. Erick Cordóñez, Alerta Chiapas.